1,2,3 un parque que le llaman servilleta entonces en la casa ya saben que esto le llama doble en valle pero van a caer en el mismo tiempo y las doblan bien derechito marcan las líneas, las parejas bien miren este paisaje tan genial esto va a ser el parque Arby todavía no está habilitado todo el parque pero cuando vengan seguramente ya podrán venir y disfrutar de todas estas cosas tan chéverees En fin, los que le tengan medias las alturas, con los ojitos cerrados. Vea, bueno, por ejemplo. Por ejemplo, vea, entonces ya sabemos. Bueno, lo que sigue ahora, hombre, es que ahora la hojita y se saca acá la diagonal, la otra diagonal. Pensábamos hacer un avión, pero entonces, niños, la cultura, ¿no? No, acá cuando va subido en esto no se pone a saltar, no se pone a hacer movimientos bruscos, ni trata de sacar los aviones por aquí, porque de pronto sale con pasajeros incluidos. Y la caída aquí debe ser, debe ser pura. Y la cultura metro, que es importante. Ah, hombre, por favor. Que no se hace basura, ¿no? Exacto, no se hace basura, entonces hasta que acabemos la figura nosotros nos la llevamos. Ya he entendido que me quiso decir. Bueno, entonces, mira, lo que sigue acá entonces es que cojas y abras la hoja y la cojas por aquí. Por el otro lado. Es que, mira, a esto le llama doblez en valle, que es como un canal, y a esto le llama doblez en monte. Entonces déjalo por donde está el monte y le voy a sacar el centro. Entonces, mira, ahí se voltea la hoja. Entonces, cuando no tengas como que jugar a la botella, mira, aquí ya tiene. Pero no juegue botella con nosotros, porque todavía lo que sigue. Ahora vamos a, ahora sacarle esta línea, aquí. Eso, muy bien. Vale, la horizontal y la vertical. Eso, muy bien, marcalo ahí. Y luego la, eso, dale, dale, esto es la costumbre. A ver, si vemos desde aquí. Y cosas muy apuradas. Bien. No, entonces abrí la hoja. Y ahora sacarle la otra línea. Entonces aquí les muestro para que lo puedan ver. ¿Entendido? De esta manera, entonces vamos a sacar ahorita una base preliminar. ¿Tan que yo lo llevo en muestra? Mira, empezamos a hablar raro. Mira, esto se ve así. Entonces, eso, y sacale esta otra. Esta de aquí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, mira, entonces ya tenemos aquí esto. Entonces, ahora, dale la vuelta, pújelo por acá para donde se ve amarillo. Y le hundes el centro otra vez. Entonces, como esto ya tiene memoria de algo que hicimos, entonces cierra así. Cierra acá y cierra acá. Ay, me voy a quitar cerrar. Ah, todo bien. Le ayudamos. Bien, esos trucos, ya yo no tengo nada aquí en las mangas. Aquí, pues bueno, uno viene acá con chaqueta porque acá hace frío, pero allá abajo no hace frío. Entonces uno se lleva en la chaqueta porque no se dan cuenta que usted era el robo. Bueno, lo que sigue ahora es esto. Entonces vos tenés la hoja así, entonces dobla las dos esquinas para abajo. Dos acá y dos acá. Bien abajo, mira. Empatarlas aquí. Y aquí también, que te marcas viendo el M. Y aquí nos queda bien marcadito. Bueno, qué bueno que es esto. Elegante. Elegante, otra palabra, elegante. Elegante. Por acá me han enseñado varios, me han enseñado charro, ¿qué más? Yo le decía a la gente, chirreados, pero es que chirreados, locos. En el caso de Murabá se encontraba, así llega a saber muchos dialetos, este pelado, este muchacho, jovencito. Ajá. Cuando algo es chévere, ¿uno qué dicen? Que es bueno. Yo diría lo mismo. Bueno, entonces mira, lo que sigue ahora es que ahora es acá la línea. Bueno, ya. Exacto. Entonces, ya te muestro aquí. Entonces uno coge una sección de cualquier lado, derecho o izquierdo, si cojo esta, entonces la llevo al opuesto y que quede la línea acá, bien centradita. Aquí así. Casi, casi, espérate. La pones aquí. Uy, espérate, ve, yo ya llegué hablando, ya es raro, o tal. Bueno, es verdad que no lo cambiaron. Se le pega el acento. Se le pega así. Uy, sí, eso es lo maluco, hombre, a mí me pegan los acentos en todo el lado y eso. ¿Y cuánto estás por acá? No, yo llevo tres días aquí. Tú dices, llevará más tiempo, me creen más, perdón. Bueno, pues mira, ya tenemos esto aquí. Entonces ahora por esta línea de la mitad pasamos estas dos camas para este lado. ¿Cuatro? ¿Aquí? Sí, eso, por la línea. Mira, usa la línea que está aquí. Ajá. Entonces mira, aquí la pones. Eso. Bien derechito desde abajo. Entonces nos queda así. Y ahora para la otra, como ya está remangado, entonces coges esto y lo llevas, mira, desde aquí hasta acá. ¿De aquí hasta acá? Eh, hasta aquí, mira. Ya estoy aprendiendo. Ah, bueno, has visto, hombre. Entonces yo veré a enseñar allá en un rabal origami. Es que tengo que enseñar, ¿no? Ah, bueno, hombre. Entonces mira, lo que sigue ahora es que, bueno, por aquí te devuelves por la mitad. Que te quede simétrico. Eso. Bien. ¿Cómo? Mira, entonces acá hay cuatro, como que hay cuatro esquinas, coges dos y las pasas para acá. Ah, sí. Entonces mira, ahí te queda. Eso te queda muy chévere. Entonces, bueno, lo que sigue ahora es que le vamos a hacer las pasas de atrás. Vamos a empezar con las de atrás. Entonces primero cogemos las dos capas y las juntamos aquí, las dos primeras. Eso, muy bien. Ya lo aprendió. Ahora, las esquinas que están aquí las bajamos hasta acá. Esta hasta aquí. Y la otra igual. Hasta aquí. Hasta que esta esquina toque acá. Eso, muy bien. Ya vamos a hacer la liga urabeña de origami. Ya va, ya va. Ya va, ya va. Mira, marcalá acá estos bordes. Eso, muy bien. Entonces, bueno, mientras el marca ahí, entonces les muestro a ustedes lo que sirve para las paticas. Uno coge desde acá arriba, si esta hoja es de 20 por 20, más o menos un centímetro acá. Y abre esto acá al lado. Aquí. Y acá también. Ya te muestro. Entonces, vos coges aquí. Dejas más o menos acá un centímetro. Entonces, lo doblas así. Y la otra igual. Entonces, ahí van quedando las paticas de atrás. Entonces, cuando vengan acá, entonces a los que les den miedo las alturas, entonces doblan una figura y se les olvida que están volando varios metros del suelo. Sí, me va a tocar con mi abuela. Entonces, le enseñaré la rama. Listo. Entonces, mira. Para las patas de adelante, entonces volvés a abrir esto así. Es. Que lo volvés a abrir así. Entonces volvemos acá con la rama. Eso, muy bien. Entonces, mira, desde acá abajo, donde estoy cogiendo, mira, desde aquí. Entonces vamos a doblar de esta forma. Así. No a la mitad, sino un poquito abierto. Y acá también, desde bien abajo. Aquí. Espérate, ya te muestro. Desde aquí abajo, aquí. Eso está. Eso. Y acá le haces lo mismo. Que es que la otra igual. Mira cómo se ve esto. Eso, muy bien. Pero no la junte mucho. Abrir un poquito. Eso. Y entonces ya tenemos solo... Esto ya solamente nos falta el resorte para que la rama brinque. Entonces, mira, por aquí hacemos una línea así. Para arriba. Aquí. Acá. Eso va, no, va al otro lado. Eso. Por acá. Uy. Eso, muy bien. Y entonces esto es un poquito grueso, entonces toca darle fuerza. Y la última parte, para que salte bien la rama, es bajar esta puntita acá abajo. Hágale yo. Esto ya te muestro, mira. ¿Sí ves? Esta puntita, que está aquí, la bajas acá. Hasta ahí. Hay que hacerlo todo. Ajá. Y ahí le hacemos otro doble. Y ya estuvo, mire. Entonces, ya. Esta rama sí puede brincar aquí porque no hay problema. Se le da una la ponla acá en el suelo y le comprimimos la cola deslizando esto para atrás. Chum, chum. Ah, ya. Esta rama quedó rara, pero bueno. Todo bien, no importa. Bueno, viejo Juan, espero que disfrute acá muy bien su paseo, que venga con su familia, que su abuelita no le asuste. Un saludo aquí desde el Metrocable para la Vuelta de 1,80 papel. ¿Recordemos la cultura metro? Ajá, por favor. No, dejarlo en el piso. Hay que recogerlo y llevarlo. Y llevarlo a Bogotá para que, mira, mire, para que digan que conoció a él. Chum, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno.